Ya sería bueno también no ser la música, ¿no? Es importante también la música, el ámbito que hay. También, claro, le podemos ponerle un poco de emoción. Eso es muy importante. Además, fíjense que este grupo viene de Sacualpan, que es el último municipio del Estado de México. Colinda ya está muy, muy cerca de Guerrero, así que pues tienen así como que una candela especial. ¿No es así, chicos? Y vienen... No, pero díganmelo con candela, por favor. ¡Malditos! Qué bueno que están por acá, así que vámonos con sintonía. ¿Y esto qué se llama? Un privilegio. Vámonos con ellos. Gracias. Gracias. Sintonía Tengo ganas de verte y de abrazar tu cuerpo. Por fin llegó la hora de estar junto a ti. Quiero besar tus labios con este fuego ardiente que corta de un suspiro mi respiración. Te extraño tanto que no sé vivir sin ti. Es un castigo no tenerte cerca. Hoy por fin voy a estar junto a ti para darte mil besos. Voy a hacer realidad todos mis sueños. Hoy por fin. Hoy por fin voy a estar junto a ti. Hoy por fin voy a estar junto a ti. Y doy gracias al cielo. Porque estar junto a ti es lo más bello. Hoy por fin. Hoy me quiero entregar todo completo. Amarte es para mí un privilegio. Y esto va para ti chaparrita. Chacarrita. Te amo. Te amo. Te amo. corazón mis fieles compañeras, te extraño un tanto que no sé vivir sin ti, es un castigo no tenerte cerca, hoy por fin voy a estar junto a ti, para darte mil besos, voy a hacer realidad todos mis sueños, hoy por fin voy a estar junto a ti, y doy gracias al cielo, porque estar junto a ti, es lo más bello, hoy me quiero entregar, todo completo, amante es para mí, un privilegio muchas gracias por tu compañía, no te separes de nosotros, en un momento continúa el programa que te levanta